Ré de mi corazón Tu sombra me guardará Mi vida rescatará Él es mi canción Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Ré de mi corazón Tu viento me guiará Sea el ancla en tempestad Él es mi canción Ré de mi corazón Sea el fuego en mi ser Él acude mi vivir Él es mi canción Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Bueno es Dios, Dios Ré de mi corazón A tu montaña correré De tu fuente beberé Él es mi canción Ré de mi corazón Tu sombra me guardará Mi vida rescatará Él es mi canción Ré de mi corazón Tu viento me guiará Tu viento me guiará Sea el ancla en tempestad Él es mi canción Ré de mi corazón Sé el fuego en mi ser Ré de mi corazón Él es mi corazón Él es mi canción Él es Dios, Dios Oh Tú es Dios, Dios Oh Tú eres Dios, Dios Oh Tú eres Dios, Dios Oh Tú no me fallarás Nunca fallarás a más 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 Nunca fallarás a más